Laura Zapata fue captada en el aeropuerto, pero antes de que le preguntaran sobre lo que dijo Yolanda, ella se adelantó y respondió Y es que recordemos que la conductora Yolanda fue cuestionada sobre las declaraciones que dio Laura en relación a que su hermana Thalía había mantenido un romance con el fallecido Nicandro Díaz. Y así respondió Yolanda, mira Laura, ¿qué se puede esperar de una mujer que hace ese comentario? Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene, comentó Yolanda en un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo de un ser tan querido por todos sus compañeros. Sacas tu veneno cuando puedes y en relación de que Thalía le dejó de hablar por su culpa, ella dijo Pues porque ya no te da dinero, crees que es alguien que su mamá no la quiso. Me da tristeza y además concluyó con que ella tuvo dos romances, uno con una actriz que fue su compañera y otro con una cantante.